Y de acuerdo con el secretario de Economía, Álvaro Navarro, una reforma que no ocasiona ningún tipo de reacción no está bien hecha. Lo anterior lo comentó tras el cuestionamiento acerca de las manifestaciones de la industria maquinadora en contra de la homologación del IVA. Dijo que los reclamos son parte de los cambios en los que está el país. Además de que todas las reformas que ha propuesto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, impulsarán a México para que aspire a un mayor crecimiento. Eso lo pidió a los senadores prender los puntos que puedan afectar a la frontera, así que se ha llevado el confecito y para el presidente Peña Nieto. Yo considero que las manifestaciones, que los reclamos, como dijo el señor presidente de la República el día de ayer, una reforma, una iniciativa como del calado del que manda a fienda, en este caso el secretario de Garay, bueno, pues tiene que tener reacciones. Una reforma que no tiene reacciones con el presidente, bueno, no es una reforma de fondo. Yo considero que las reformas que manda, y el paquete de reformas que manda el presidente de la República, hablando de la financiera, de la sendaria, del tema también de la energética y de la educación, van a poner a México a aspirar a crecer entre el 5 y el 6%. México ya no puede seguir aspirando a crecer al 2% como en los últimos 30 años. Yo creo que este paquete de reformas van a poner a México para aspirar a recuperar su economía, su liderazgo, consolidar, consolidar. Y en este reforma, obviamente, bueno, va a haber asuntos, va a haber acomodos dentro de la economía en el país, pero estoy seguro que al final de cuentas, al final de la historia, será para bien de México, para bien de Cuba, para bien de Sudáfrica. Yo creo que eso esperamos todos, no solamente don Álvaro Navarro.